Por ejemplo, en la calle al que me pide plata no le doy, pero al que vende flores le compro todas y no se las ha dado. Porque el chabón es la mentalidad de que quiere seguir. Tipo, somos pobres, pero no pobrecitos, ¿entendés? Claro. No es lo mismo estar vagabundo que estar vagabundo e intentar vender caramelos. Sí, sí, van con Andrés. Es la mentalidad, eso es lo que premio yo. Porque a la persona que pide y le dan, no lo estás ayudando, lo estás... Sí, está mostrando como... Es como un perro que se porta mal y lo acaricia. Como que se queden siempre así. Es así. Tipo, lo estás mal educando, ¿entendés? Sí, eso es lo que. Yo sé que no soy nadie para educar a otros, pero me estoy manteniendo su mala costumbre de financiar su pereza, ¿entendés? A ver, pasó eso. Yo hice...